Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Cristo resucitado esté con todos vosotros. Y con su espíritu. Queridos hermanos, en este día conmemoramos la resurrección de Cristo y también damos gracias a Dios por nuestro bautismo que recibimos. Vamos a hacerlo hoy con la expersión del agua. Anoche, en la Vigilia Pascual, bendecíamos el agua que será utilizada en el bautismo y renovamos esas promesas bautismales. Hoy vamos a recordar este bautismo y como signo de vida nueva y de penitencia vamos a recibir esta agua. Cantamos mientras tanto. Amén. Si el Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién te veré? ¿Quién me hará tendrás? Una cosa pido al Señor, habitar por siempre en su casa. Oh, far de la cruzura del Señor. Contemplar por su templo santo. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién te veré? ¿Quién me hará temprar? No te miras los rostros, Señor, buscaré todo el día tu rostro. Si mi Padre y mi Madre me abandonan, el Señor me recogerá. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién te veré? ¿Quién me hará temprar? Vamos ahora a cantar el himno de gloria, este gloria pascual que nos recuerda a la resurrección de Cristo mientras tocamos la campana, signo de la alegría de la resurrección. Gloria a Dios en el cielo, tierra, tierra, paz, a los hombres que aman, Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz, a los hombres que aman, Señor. Señor Dios, a los hombres que aman, Señor. Señor Dios Metercial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo mirror Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, a quien le muestra suplicar Tú que estás en la palabra de ella del Padre, en piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Amén Amén Oremos Oh Dios, que en este día, vencida la muerte, nos has abierto las puertas de la eternidad Por medio de tu Unigénito Concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor Que renovados por tu Espíritu, resucitemos a la luz de la vida Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea Comenzando por Galilea Después del bautismo que predicó Juan Me refiero a Jesús de Nazaret Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo Que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén A este lo mataron Colgándolo de un madero Pero Dios lo resucitó al tercer día Y le concedió la gracia de manifestarse No a todo el pueblo Sino a los testigos designados por Dios A nosotros Que hemos comido y bebido con él Después de su resurrección De entre los muertos Nos encargó predicar al pueblo Dando solemne testimonio De que Dios lo ha constituido Juez de vivos y muertos De él dan testimonio todos los profetas Que todos los que creen en él Reciben por su nombre El perdón de los pecados Palabra de Dios Este es el día que dijo el Señor Será nuestra alegría y nuestro gozo Dad gracias al Señor Porque es bueno Porque es eterna su misericordia Diga la casa de Israel Eterna es su misericordia Este es el día que hizo el Señor Será nuestra alegría y nuestro gozo La diestra del Señor es poderosa La diestra del Señor es estelsa No he de morir Viviré Para contar las hazañas del Señor Este es el día que hizo el Señor Será nuestra alegría y nuestro gozo La piedra que desecharon los arquitectos Es ahora la piedra angular Es el Señor quien lo ha hecho Ha sido un milagro patente Este es el día que hizo el Señor Será nuestra alegría y nuestro gozo Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los colosenses Hermanos Si habéis resucitado con Cristo Buscad los bienes de allá arriba Donde Cristo está sentado a la derecha de Dios Aspirad a los bienes de arriba No a los de la tierra Porque habéis muerto Y vuestra vida está con Cristo Escondida en Dios Cuando aparezca Cristo Vida vuestra Entonces también vosotros Apareceréis gloriosos Juntamente con Él Palabra de Dios Se abarra a los Señor Ofrezcan los cristianos Ofrendas de alabanza A gloria de la víctima Propicia de la paz Cordero sin pecado Que a las ovejas salva A Dios y a los culpables Unió con nueva alianza Lucharon vida y muerte En singular batalla Y muerto el que es la vida Triunfante se levanta Que has visto en el camino María en la mañana A mi Señor glorioso La tumba abandonada Los ángeles testigos Sudarios y mortaja Resucitó de penas Mi amor y mi esperanza Venid a Galilea Allí el Señor Aguarda Allí veréis los sueños La gloria de la paz Primicia de los muertos Sabemos por tu gracia Que estás resucitando La muerte en ti No manda Rey vencedor Apiádate De la miseria humana Y da tus fieles parte En tu victoria santa Aleluya 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 Mujeres santas de Jerusalén Al alba corre y augina el Señor De aromas llenas del amanecer Aleluya 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 El Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro, los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro, se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose vio los lienzos rendidos, pero no entró. Llegó también Simón, Pedro, detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, feliz Pascua de resurrección a todos. Cristo ha resucitado y él vive en el corazón de los creyentes. Hoy saludo a todos de corazón a Pedro, el hermano sacerdote que me acompaña en la concelebración, también a nuestro diácono, Diego, que ha estado con nosotros en Semana Santa. Saludo también a sus padres y a su hermano, que han venido de Erdescalonilla, también a recogerlo, porque ahora en el seminario también tienen unos días de vacación. Saludo a nuestras autoridades, a nuestro alcalde, concejales, a las reinas de las fiestas, que vienen muy propias para un día de Pascua de resurrección, así muy elegantosas ellas. Así que gracias por estar aquí presentes. Saludo a Inmaculada Espada, que es coordinadora del Consejo de Hermandades y que también ha coordinado muchos actos, el Plan A y el Plan B, y todas las cosas que hemos vivido en esta Semana Santa, donde el agua ha estado muy presente. Saludo a nuestro coro parroquial, a su director Benito, a su organista, a su directora Loles, y a todos los miembros del coro, y también a todos los miembros de las hermandades y cofradías que estáis aquí presentes. Hemos vivido unos días muy especiales de fe, que son el triduo pascual, unos días que marcan la vida de la Iglesia y la vida de cada cristiano. Hoy quiero comenzar recordando una frase que decía el filósofo Nietzsche, decía, cristianos, ¿qué habéis hecho de la alegría que os anunciaron hace dos mil años, criticando a los creyentes que por un lado nos decimos discípulos de Cristo resucitado, pero por otra llevamos una cara apagada y triste? Y el escritor, Julian Green, cuando en su cabeza rondaba la idea de la conversión que luego se produciría, él cuenta que iba a la puerta de las iglesias y allí veía los rostros de los que salían y entraban y pensaba, si ahí en la Iglesia se encuentran con Dios y si ahí asisten a la muerte y resurrección de Cristo, tendrían que salir con rostros alegres, serenos y luminosos. Y se preguntaba, ¿dónde dejaron la alegría de la Pascua? Nosotros no queremos dejar en ningún lado la alegría de la Pascua, la queremos llevar en nuestro corazón. Queremos vivir siempre esa alegría de la Pascua, que es compatible también con los problemas lógicos de la vida y las dificultades. Pero la alegría de la Pascua no queremos perderla nunca. El Papa Francisco, hace unos años, dirigió un documento a los jóvenes en el cual les exhortaba a vivir unidos a Cristo. Y ese documento tiene como un lema que yo quiero que sea también el mensaje que os quiero dirigir en esta mañana. Este era el lema. Cristo vive y te quiere vivo. Cristo vive y te quiere vivo. Y eso os lo quiero decir también a todos los que estáis aquí. Primero, que Cristo vive. Una de las canciones que más me gusta y la entona a veces pues el coro de la Misa de los Domingos por la Tarde. Es una canción carismática que se titula Vive Jesús el Señor. Me encanta, tiene una letra sencilla. Vive Jesús el Señor. Él vive, dice, Él vive. Nos presenta la verdad mayor de la Pascua, que Cristo vive, que Cristo es el eternamente joven, como dijo el Concilio Vaticano II en su mensaje a los jóvenes y que Cristo vive también para ser tu amigo y el mío. ¿Y dónde vive Cristo? Pues fijaos, Él vive en la Eucaristía. Él nos ha dicho este es mi cuerpo, esta es mi sangre y vive en cada sagrario, en una presencia humilde en la que nos espera para ser nuestro confidente. Él vive también en la palabra, en su palabra, leer la palabra de Dios, especialmente en los evangelios, en clave orante, es escuchar a Cristo vivo. Decían los santos padres que cuando rezamos nosotros hablamos a Dios, pero cuando leemos la palabra de Dios en esa clave de oración, Jesús nos contesta y nos habla al corazón. Cristo vive también en la comunidad cristiana. Él nos ha dicho, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y Cristo sigue viviendo en la comunidad cristiana, sigue viviendo en nuestra comunidad cristiana, cuando nos acogemos, cuando nos queremos, cuando nos damos testimonio unos a otros de la fe. Qué bonito es una comunidad cristiana que no se avergüenza de su Señor, que anuncia a Cristo, que es misionera, que tiene a Cristo en el centro, porque ahí vive el Señor y cuando queremos encontrarnos con Él hay que encontrarnos con otros cristianos que tienen la experiencia de la fe. Una de las cosas más bonitas es cuando un cristiano le dice a cualquier otra persona, vente, ven y verás, quiero compartir contigo la fe, quiero que te integres en nuestra comunidad, en nuestro grupo y nuestra parroquia quiere ser una parroquia abierta a todos anunciando a Cristo, el Señor. Cristo vive también en una presencia a veces ambigua y difícil que es en los pobres y necesitados. Recordemos aquellas palabras del Señor, tuve hambre y me diste ir de comer, tuve sed y me diste ir de beber, estuve enfermo y viniste a verme. Qué impresionante también es descubrir al Señor en el rostro y en la vida de las personas que están necesitadas o están enfermas o están pasando dificultades. Ahí está Jesús. A veces es difícil verlo, yo os confieso que a mí a veces me cuesta también, pero Él está allí y tenemos que mirarlo al Señor ahí en esas personas. Y Cristo vive también en los acontecimientos de la vida, en los signos de los tiempos. Él está más cerca de nosotros, de lo que pensamos. Él camina con nosotros como a los de Maús se nos hace presente y nos dice abre los ojos que estoy aquí en lo bueno y en lo malo. Tenemos que vivir la vida sabiendo que Cristo camina con nosotros en todos los acontecimientos. Todos los que estamos aquí pasamos en la vida momentos buenos y malos, momentos de dificultad, pero Cristo está ahí a tu lado. Abre los ojos que Él está ahí a tu lado. Pues esa es la primera, primer mensaje, Cristo vive, hay que abrir los ojos para descubrirlo. Y segundo, Cristo te quiere vivo, qué palabra tan bonita del Papa. Te quiere vivo, te quiere alegre, te quiere feliz, te quiere confiado en su amor, quiere para ti una vida de resucitado, una vida de alegría y de paz en el corazón. Y para vivir así tenemos unos caminos que tenemos que recorrer. El primero es orar, ora, ora con confianza y con frecuencia, pon tus cosas y tus problemas en el corazón de Cristo. Qué bonita es la oración cuando uno viene a descansar en el Señor, cuando descansa su corazón en Él, porque Él nos lo ha dicho, venid a mí, los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Segundo, ama si quieres vivir una vida de resucitado, no te quedes con el corazón encogido, ama incluso a las personas que no se lo merezcan. A mí me gusta mucho una frase que dicen en este proyecto del amor conyugal, en el que también caminamos en nuestra parroquia unos cuantos matrimonios, dice, hay que amar al esposo cuando menos se lo merezca, porque probablemente es cuando más lo necesite. Pues ese es el amor cristiano, que vale para el matrimonio y para cualquiera. Ama a tu familia, ama a la gente con la que te rodeas, demuestra tu cariño en la vida cotidiana, el amor todo lo puede, el amor es el gran signo de la vida nueva del resucitado. Tercero, sé solidario y comparte, mira a los demás como hermanos, comparte tu tiempo, tu esfuerzo y cuando sea necesario también tu dinero. Al final, solo tenemos lo que hemos dado. Jesús nos ha dicho que ese será nuestro tesoro en el cielo, aquello que hemos dado y que está guardado ya en el cielo, en un banco especial, que lo tenemos ahí ya para siempre. Cuarto, cultiva la amistad, si quieres vivir como resucitado. Quien tiene un buen amigo dice, la Biblia tiene un tesoro, ofrece tu amistad y lo mejor de ti a tus amigos. Qué importante es vivir la amistad. La amistad también que tiene que ser amistad social, donde sepamos compartir y convivir con los demás, que es necesaria es esa amistad social. De esa habla mucho el Papa Francisco, pero es necesaria en una sociedad donde muchas veces estamos crispados, unos enfrentados contra otros. Hay que vivir también este tipo de amistad. Quinto, siembra la alegría, el gozo de saber que Dios te ama y que Cristo ha resucitado. Y ese gozo no nos lo puede quitar nadie, nos lo ha dicho Jesús. Os daré una alegría que nadie os puede quitar, es esa alegría que se lleva en el corazón y que hace que todo también los problemas y las dificultades, los cristianos pasamos también por problemas y dificultades, pero tenemos la alegría de Cristo y eso las hace más llevaderas. También, para vivir la vida de resucitado, sea agradecido y disfruta de lo bueno de la vida. Hay que aprender a dar gracias a Dios y a los demás, que la palabra gracias forme parte de nuestro vocabulario cotidiano. Así también aprenderemos a dar gracias a Dios y a disfrutar de la vida, de lo que tenemos. Muchas veces estamos pensando en lo que no tenemos, estamos pensando en lo que nos falta y se nos olvida dar gracias por lo que tenemos y saber disfrutarlo porque todo lo que es bueno tenemos que saber valorarlo y disfrutarlo y eso es vivir como resucitados. Y por último, otro consejo que a mí se me ocurría preparando la humilía, vive cada día como un regalo de Dios para hacer el bien. No desperdicies el tiempo en odios y rencores que te amargan la vida. Yo de vez en cuando, sabéis que a mí me pasa, no sé si a vosotros, que bien hay un gusanillo ahí al corazón que te hace vivir mal porque alguien te ha dicho algo o te ha malinterpretado o tienes un pequeño enfrentamiento con alguien y yo a veces pues caigo en esa tristeza, pero luego el Señor me dice pero hombre, quítate eso del corazón, déjalo en mí, si no es tan importante, vive cada día, yo tengo ya 60 años y pronto 61, no podemos perder el tiempo en odios, en rencores, tenemos que aprovechar cada día para hacer el bien, para sembrar semillas de bien y cuando se nos cuele ahí ese rencor misterioso en el corazón venir al Señor y decirle Señor quítame esto que quiero vivir como resucitado. Bueno, aquí os he dado unos consejos que se me ocurrían preparando la humilía porque Cristo te quiere vivo, no quiere que vivas una vida muerta llena de tristeza y de desánimo, te quiere vivo ha resucitado para eso y termino, me ha gustado mucho la última estación del Viacrucis que escribió el Papa Francisco y que en esa decimocuarta estación él ya anuncia la resurrección, el Papa luego no pudo ir al Viacrucis, no está el pobre pues para para estar allí en una noche tan fría en el Coliseo donde se leyeron las estaciones que él había escrito, sí que pudo ir el Jueves Santo a lavar los pies a una cárcel de Roma y se le ve claro, iba en silla de ruedas tuvieron que poner a las mujeres a las que lavó los pies pues en una tarima un poco elevada y él fue pues en su silla de ruedas lavando los pies habréis visto alguna foto pero él escribió el Viacrucis que os aconsejo que lo leáis porque está en internet y es todo una oración a Jesús pero en la última estación se acordó de José de Arimatea sabéis que José de Arimatea le prestó le regaló el sepulcro a Jesús y entonces el Papa hace una reflexión fijaos que reflexión tan bonita dice José de Arimatea regaló su sepulcro a Cristo sin saber que un sueño imposible y maravilloso se iba a realizar allí José de Arimatea es el profeta del valor audaz para hacer tu regalo a un muerto fue a ver a Pilato y le rogó que le permitiera ofrecer a Jesús su tumba y su sepulcro nuevo será ya fuente de vida meditando en la generosidad de José de Arimatea el Papa Francisco se pregunta y nos pregunta ¿qué cosas nuevas le voy a dar a Jesús en la Pascua? José le regaló su sepulcro ¿qué le vas a regalar tú? ¿un poco de tiempo para estar con él? ¿un poco de amor a los demás? ¿tus miedos y miserias enterradas que Cristo espera que le ofrezcas? ¿será verdaderamente Pascua si das algo que te pertenece aquel que dio su vida por ti porque es dando como recibimos porque encontramos la vida cuando la perdemos y la poseemos cuando la damos? pues ya termino yo también con una pregunta ¿qué le vas a dar a Jesús en este tiempo de Pascua? vamos a pensar vamos a pensar hoy la renovación de las promesas del bautismo recordando también la vigilia pascual de anoche y así en esta forma rezamos también el credo a las primeras preguntas respondemos si renuncio a las siguientes si creo lo hacemos con fuerza que se nos oiga bien igual que ha sonado fuerte los tambores que suene ahora nuestra voz renovando nuestro bautismo renunciáis al pecado para vivir la libertad de los hijos de Dios renunciáis a todas las seducciones del mal para que no domine en vosotros el pecado renunciáis a Satanás padre y príncipe del pecado y ahora sí creo creéis en Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra sí creéis en Jesucristo su único hijo nuestro señor que nació de Santa María Virgen murió fue sepultado resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del padre sí creéis en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna sí creéis que Dios todopoderoso padre de nuestro señor Jesucristo que nos regeneró por el agua y el Espíritu Santo y nos concedió la remisión de los pecados nos guarde en su gracia en el mismo Jesucristo nuestro señor amén ahora vamos a hacer las peticiones no nos sentamos todavía vamos a hacer las peticiones a Dios nuestro padre para que la iglesia anuncie con valentía el mensaje de la salvación y de testimonio a todo el mundo de la resurrección de Jesucristo roguemos al señor para que el misterio de Cristo muerto y resucitado ilumine y transforme nuestro mundo angustiado por el odio la duda y la muerte roguemos al señor para que todos los que sufren enfermedad pobreza soledad o abandono experimenten la salvación de Cristo resucitado roguemos al señor para que quienes se preparan a recibir los sacramentos de la infección cristiana reciban la formación adecuada y se conviertan en dignos seguidores de Cristo roguemos al señor para que Cristo salve y bendiga a esta comunidad que ha sido redimida por el misterio de su muerte y resurrección roguemos al señor cada uno de nosotros oramos en nuestro interior también por personas difuntos por intenciones también particulares y las presentamos al señor que nos ama y que vive y reina por los siglos de los siglos nos sentamos y vamos a presentar el pan y el vino dos miembros de la hermandad de la virgen de los dolores van a traer el pan y el vino y haremos la colecta también os invito a la generosidad bendito sea el señor por este pan y el ser vino que generoso nos dice para caminar contigo y serán para nosotros alimento en el camino que ofrecemos el trabajo las penas y la alegría el pan que nos alimenta y el afán de cada día bendito sea el señor por este pan y el ser vino que generoso nos dice para caminar contigo y serán para nosotros alimento en el camino orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso rebosantes de gozo pascual ofrecemos señor este sacrificio en el que tan maravillosamente renace y se alimenta a tu iglesia por Jesucristo nuestro señor el señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre señor pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en que Cristo nuestra pascua ha sido inmolado porque él es el verdadero cordero que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar santo 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 es el señor del universo llenos llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que tiene el nombre del señor oh sana en el cielo oh sana oh sana santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro señor Jesucristo y con el papa Francisco con nuestro bispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén en este día de Pascua de resurrección nos invito a orar por la paz en el mundo tan necesaria en tantos lugares donde el odio y el rencor anidan pedimos al Señor también por el Papa y sus intenciones por toda la Iglesia y por nuestra comunidad parroquial y todas las familias y decimos juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz de Jesús esté con vosotros en el Espíritu de Cristo resucitado daos fraternalmente la paz Diego mucha paz del Señor hermano cordero de Dios que quitas el pecado del mundo de piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz este es Jesús el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del Señor el cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna amén 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 Gracias. Canta con júbilo en este día de gracia, canta con júbilo en esta fiesta de Pascua. Resucitó, resucitó mi Señor, resucitó mi esperanza. Resucitó, resucitó mi Señor, resucitó mi esperanza. Brille tu lámpara, brille con fuerza tuya, cese tus lágrimas al contemplar su mirada. Resucitó, resucitó mi Señor, resucitó mi esperanza. Resucitó, resucitó mi Señor, resucitó mi esperanza. Canten los ángeles al que alegro la mañana. Suene la música al escuchar sus palabras. Resucitó, resucitó mi Señor, resucitó mi esperanza. Resucitó, resucitó mi esperanza. Resucitó, resucitó mi esperanza. Resucitó, resucitó mi esperanza. Resucitó, resucitó mi esperanza. Amén. 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 Protege, oh Dios, a tu iglesia con misericordia perpetua, para que renovada por los sacramentos pascuales, llegue a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Deciros algún aviso breve, la misa de la tarde va a seguir a las 7 y media hasta el lunes 15 de abril. Luego ya la cambiamos porque luego ya vienen pronto las novenas del Cristo, etcétera. Pero estos días serán las siete y media de la tarde. Deciros que el próximo viernes tendremos también adoración para matrimonios. A partir de las nueve y cuarto tendremos un rato de adoración matrimonial. Os invitamos a todos los matrimonios que queráis venir a participar en ella. Qué bonito es que un matrimonio esté con el Señor juntos. Y oren juntos. Doy gracias a Dios por todo lo que hemos vivido en la cuaresma y en la Semana Santa. Desde que comenzamos la cuaresma, con el miércoles de ceniza, los viacrucis misioneros que recorrieron nuestros barrios, también en uno nos cayó bastante agua, y en la Virgen. Luego también esa semana misionera de la familia con los misioneros redentoristas, que fue una gracia también para nuestra parroquia, la sestena de la Virgen de los dolores y todos los actos que hemos venido celebrando en cuaresma. También por todo lo que hemos celebrado en esta Semana Santa, la Pascua con niños, la Pascua con jóvenes, que ayer también terminaba, todas las celebraciones de Semana Santa. Yo he quedado muy contento. Es verdad que ha sido una semana pasada por agua, pero el agua es una bendición de Dios. Y creo que también las hermandades y cofradías han sabido organizarse para tener un plan B, que hemos dicho también, para cuando no se podía hacer la procesión, como hoy. Y, bueno, pues les doy las gracias también a todos ellos que han estado ahí dispuestos. Qué bonito es cuando trabajamos juntos, en hermandad, en armonía, unos con otros. Y os agradezco a los presidentes de las hermandades y a todos los miembros de las hermandades. Este año ha sido así, pues otro año, Dios dirá, pero ha merecido la pena, aunque haya sido así. Doy gracias, pues, por la presencia tan enorme de gente en los oficios de Semana Santa y por los momentos de oración y de adoración al Señor. Son momentos que no son los que a lo mejor se ven fuera, pero que se viven en el corazón de cada uno de los creyentes. Agradezco también, pues, la colaboración de nuestro ayuntamiento en las cosas que ha estado ahí pendiente de ello, desde la decoración de la plaza hasta, pues, procurar los medios, pues, para que las procesiones y todos los actos que se han celebrado en la calle resulten bien. Agradezco la presencia de nuestro ayuntamiento, de las reinas en los actos de la Semana Santa y también de protección civil, de la agrupación musical de nuestro pueblo, Maestro Guerrero, del equipo de liturgia, que ya preparamos la Semana Santa el miércoles, de Dolores, de los coros, gracias a Dios tenemos un buen grupo de coros que están ahí trabajando también por el coro de esta misa de doce y por todos los que habéis estado detrás para que la Semana Santa en nuestro pueblo nos ayude a seguir más a Cristo, a amarle más, a vivir su misterio pascual. Gracias de corazón a todos y ahora vamos a recibir ya la bendición. A Florent me dice que también le dé las gracias, que no podemos no dar las gracias a Florent, a nuestro diácono que nos ha acompañado, a los sacerdotes, a Pedro y a Alberto y también a Álvaro, el hombre, que ha venido a todos los actos y ha estado aquí haciéndolo muy bien. Y ya si me queda alguno, ya ha dicho Florent, en él quedan dichos todos los demás las acciones de gracias. Vamos a hacer la bendición solemne de este día de Pascua. Pedimos al Señor que esa bendición llegue a todos nosotros, también a los enfermos. Hay algunas personas enfermas de nuestro pueblo que están en el hospital, que llegue también allí nuestra bendición y nuestra oración. Después de cada invocación decimos amén. Que os bendiga Dios Todopoderoso en la solemnidad pascual que hoy celebramos y con pasivo os defienda de toda asechanza del pecado. Amén. El que os ha renovado para la vida eterna, en la resurrección de su unigénito, os colme con el premio de la inmortalidad. Amén. Y quienes, terminados los días de la pasión del Señor, habéis participado en los gozos de la fiesta de Pascua, podáis llegar por su gracia con espíritu exultante a aquellas fiestas que se celebran con alegría eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Iba yo a cantar esto último, pero sabéis que lo hago muy mal. Y bueno, pues ya ha llovido mucho. Va a hacerlo el diácono. Podéis ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Bueno, este año ha salido esto muy bien, ¿eh? Así da gusto. Que pasemos buena paja. Reina de la unidad. Y bueno, pues ya está, vamos a cantar. Reina del Cielo, alegra de aleluya, porque, Señor, a quien mereciste llevar, aleluya. Resucitó según su palabra, aleluya. Rueda al Señor por los otros, aleluya. Gracias. 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 Gracias.